Aparece Fantasma de Doña Flor Silvestre cuando Ángel Aguilar cantó el himno en pelea de El Canelo. Millones de personas quedaron en shock y atónitas. Luego de que la noche de ayer, mientras la cantante Ángel Aguilar interpretaba el himno nacional mexicano en la pelea de Saúl El Canelo Álvarez contra Billy Joy Saunders en el AT&T Estadio de Arrichto, Texas, se apareciera una impactante figura que muchos aseguran era idéntica a Doña Flor Silvestre, quien partió al cielo hace apenas unos meses y tenía una conexión sumamente especial con su nieta Ángel Aguilar, ya que es con quien más parecido físico y emocional tenía. Fue la noche de ayer antes de iniciar la pelea entre El Canelo y Billy Joy que Ángela cantó el himno nacional mexicano para enaltecer las raíces de uno de los combatientes, situación que la pondría en el ojo del huracán ya que siempre que un artista canta el himno nacional es fuertemente criticado por no saberlo, su entonación o cambiarle alguna estrofa, por lo que todos los cantantes salen sumamente nerviosos a entonar el himno, cosa que no fue la excepción para Ángel Aguilar, quien se llevó fuertes críticas por no interpretar de forma original la melodía nacional. Fue por eso que según expertos paranormales, el fantasma de Doña Flor Silvestre se apareció para proteger a su nieta de este importante y crucial momento y darle su apoyo, sabiendo que sería un momento definitivo para su carrera. No importa que el mejor artista o cantante del mundo suba a interpretar el himno nacional, siempre habrá críticas y el nerviosismo es mucho por ser un emblema de la cultura de su país. Ningún artista se ha salvado de ser criticado o producto de los nervios cometer errores garrafales aunque tenga mucha experiencia. Así sucedió con Ángel Aguilar, el nerviosismo era tanto que según expertos en cuestiones fantasmales, el espectro de Flor Silvestre la acompañó sabiendo que recibiría mucha energía negativa e iba a ser muy criticada. Los expertos comentan que Flor decidió acompañar a su nieta desde el más allá para brindarle tranquilidad y seguridad en estos momentos tan importantes en su carrera. Fue por eso que mientras entonaba el himno nacional se apareció una figura angelical, brillante y que se vio solo unos segundos, pero donde millones lo apreciaron en vivo y en televisión, por lo que no cabe duda que se trató del mismísimo fantasma de Doña Flor Silvestre, ya que no parecía, sino que era idéntica a la casi recién fallecida intérprete, relata un experto. Los testigos mencionan que Ángel Aguilar incluso se puso más nerviosa de ver a su abuelita y por eso recibió críticas. Ángela ya le ha revelado a varios de sus amigos que a su abuelita se le aparece en múltiples ocasiones, pero no pensó que el fantasma se aparecería frente a millones de personas, eso la puso todavía más nerviosa y lamentablemente, aunque es excelente cantante, no se salvó de ser criticada y enjuiciada por cantar mal el himno nacional, aunque dio lo mejor de sí, pero a la vez está tranquila porque sabe que hasta el artista más talentoso del mundo es criticado por cantar el himno y segundo, porque su abuelita estuvo ahí y sabe que de ahora en adelante el fantasma de Flor Silvestre la acompañará en todos sus conciertos y eso le dará la seguridad y tranquilidad para continuar hacia adelante.